Ven a ese clio yo rodeado, rodeado, rodeado Los paisanos le dicen, mi general Los paisanos le dicen, mi general Malumbrando con su voz la ocula El gato Rodríguez y toda su gente, ¿verdad? Haciendo tradición, como dijera La pancarta de ella, una parcería bastante joven La sangre joven, la sangre joven Va a durar veinticinco de años más Esto no se termina nunca, Lucía El gato Rodríguez y todo El gato Rodríguez y todo Que no goce Orientarme en la vida El gato Rodríguez y todo Ven a los indios formados Con la sangre nuevita Por los gauchos, che, eh Mirá, se viene por los gauchos Con su casca, bandera negra y lasca Y aprontar los puertos Se viene la gente de Casablanca Aquí en los cuatro vientos ¿Eh? La gente de Casablanca, mirá, ¿eh? Los cuatro vientos Fuerte paisanos Los simarrones también, ¿eh? A parcería, los simarrones Cuántas y cuántas a parcería Ustedes van a ver Vamos a estar llegando a la meseta Y la partida de la meseta Y la partida de la meseta Aquí en los cuatro vientos Obenaciar al pro Se nos da en el veintésimo segundo En cuanto a que les caiga Oriental en la vida Y en la muerte también Oriental en la vida Y en la muerte también Y en la muerte también